Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor. La segunda lectura es de la carta del apóstol Santiago. La lectura del epitre de San Jaco. Mis hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario. Y que uno de vosotros les dice, Dios os ampari, abrigaos y llenaos el estómago. Si no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras y yo, por las obras, te probaré mi fe. Palabra de Dios. Y ahora la asamblea se prepara para la aclamación del santo evangelio. El diácono se acerca para pedir la bendición del celebrante, en este caso del Papa, para proclamar la palabra de Dios. Mientras el coro canta el aleluya y dice con estas palabras, La predicación de la cruz es una necesidad para los que se pierden, más para los que se salvan, es fuerza de Dios. Este evangelio es la confesión de fe de San Pedro, y la primera alusión que se hace a la pasión de Cristo. Ahora con los sirios se dirigen y con la cruz, con el evangelio se dirigen hacia el ambón, desde donde se proclamará la palabra. Amén. 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 Alhamdulillah. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Uno es Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como a los hombres, no como a Dios. Después, llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Mirad, el que quiera salvar su vida, 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 el que census mantien. El que�ete vivir que salvar de tu viens deeringir el que niña humild�era, Los que tienen estos ví El diácono presenta ahora el Evangelio al Santo Padre y con el bendice a toda la sabiduría. Y en el momento se esperamos la homilía del Santo Padre en esta misa tan importante durante este vigésimo cuarto viaje internacional, viaje apostólico, ciertamente pastoral, que realiza Benérito XVI en Tierra del Medio Oriente. Un mar blanco se ve aquí. La organización ha distribuido estos gorros de color blanco para que la gente pudiera protegerse del sol. Escuchemos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea en este día en el que tengo la alegría de estar aquí con vosotros en el Líbano para entregar a los obispos de la región la exaltación apostólica post-sinodal, Iglesia y el Medio Oriente. Agradezco cordialmente a su Beatitud, Bechara Butrosray, sus amables palabras de bienvenida. Saludo a los demás patriarcas y obispos de las iglesias orientales, a los obispos latinos de las regiones vecinas, así como a los cardenales y obispos procedentes de otros países. Os saludo a todos con gran afecto, queridos hermanos y hermanas del Líbano, así como a los de los países de toda esta querida región de Oriente Medio que han venido para celebrar con el sucesor de Pedro a Jesucristo crucificado, muerto y resucitado. Saludo con deferencia también al presidente de la República y a las autoridades libanesas, a los representantes y miembros de otras tradiciones religiosas que han tenido a bien estar presentes aquí esta mañana. En este domingo en el que el Evangelio nos interroga sobre la verdadera identidad de Jesús, enos aquí con los discípulos por la senda que conduce a los pueblos de la región de Cesarea, de Filipo. Y vosotros, ¿quién decís que soy?, les preguntó Jesús. El momento elegido para plantear esta cuestión tiene un significado. Jesús se encuentra en un momento decisivo de su existencia. Súbese a Jerusalén, hacia el lugar donde por la cruz y la resurrección se cumplirá el acontecimiento central de nuestra salvación. Jerusalén es también donde al final de los acontecimientos nacerá la Iglesia. Y cuando en ese momento decisivo Jesús pregunta primero a sus seguidores, ¿quién dice la gente que soy?, las respuestas que le dan son muy diferentes. Juan el Bautista, Elías, un profeta. También hoy, como a lo largo de los siglos, aquellos que de una manera u otra han encontrado a Jesús en su camino, ofrecen sus respuestas. Estas son aproximaciones que pueden permitir encontrar el camino de la verdad. Pero aunque no sean necesariamente falsas, siguen siendo insuficientes, pues no llegan al corazón de la identidad de Jesús. Sólo quien se compromete a seguirlo en su camino, a vivir en comunión con Él, en la comunidad de los discípulos, puede tener un conocimiento verdadero. Entonces, cuando Pedro, que desde hacía algún tiempo había vivido con Jesús, dará su respuesta. Tú eres el Mesías. Respuesta acertada, sin duda alguna, pero aún insuficiente, puesto que Jesús advirtió la necesidad de precisarla. Se percataba de que la gente podía utilizar esta respuesta para propósitos que no eran los suyos, para suscitar falsas esperanzas terrenas sobre Él. Y no se deja encerrar solo en los atributos del libertador humano que muchos esperan. Al anunciar a sus discípulos que Él deberá sufrir y ser ajusticiado antes de resucitar, Jesús quiere hacerles comprender quién es de verdad. Un Mesías sufriente, un Mesías servidor, no un libertador político todopoderoso. Él es siervo obediente a la voluntad de su Padre hasta entregar su vida. Es lo que anunciaba ya el profeta Isaías en la primera lectura. Así, Jesús va contra los que muchos esperaban de Él. Su afirmación sorprende e inquieta. Y eso explica la réplica en los reproches de Pedro, rechazando el sufrimiento y la muerte de su Maestro. Jesús se muestra severo con él y le hace comprender que quien quiera ser discípulo suyo debe aceptar ser su servidor como el mismo sello siervo. Decidirse a seguir a Jesús es tomar su cruz para acompañarle en su camino, un camino arduo, que no es el del poder o el de la gloria terrena, sino el que lleva necesariamente a la renuncia de sí mismo, a perder su vida por Cristo y el Evangelio para ganarla. Pues se nos asegura que este camino conduce a la resurrección, a la verdadera vida y definitiva con Dios. Optar por acompañar a Jesucristo, que se ha hecho siervo de todos, requiere una intimidad cada vez mayor con él, poniéndose a la escuela atenta de su palabra para descubrir en ella la inspiración de nuestras acciones. Al promulgar el año de la fe, que comenzará el próximo 11 de octubre, he querido que todo fiel se comprometa de forma renovada en este camino de conversión del corazón. A lo largo de todo este año, os animo vivamente, pues, a profundizar vuestra reflexión sobre la fe, para que sea más consciente y para fortalecer vuestra adhesión a Jesucristo y su Evangelio. Hermanos y hermanas, el camino por el que Jesús nos quiere llevar es un camino de esperanza para todos. La gloria de Jesús se revela en el momento en que en su humanidad Él se manifiesta el más frágil, especialmente después de la encarnación y sobre la cruz. Así es como Dios muestra su amor haciéndose siervo, entregándose por nosotros. ¿Acaso no es esto un misterio extraordinario, a veces difícil de admitir? El mismo apóstol Pedro lo comprenderá sólo más tarde. En la segunda lectura, Santiago nos ha recordado cómo este seguir a Jesús para ser auténtico exige actos concretos. Yo con mis obras te mostraré la fe. Servir es una exigencia imperativa para la Iglesia y para los cristianos, el ser verdaderos servidores a imagen de Jesús. El servicio es un elemento fundacional de la identidad de los discípulos de Cristo. La vocación de la Iglesia y del cristiano es servir, como el Señor mismo lo ha hecho, gratuitamente y a todos, sin distinción. Por tanto, en un mundo donde la violencia no cesa de extender su rastro de muerte y destrucción, servir a la justicia y la paz es una urgencia para comprometerse en aras de una sociedad fraterna para fomentar la comunión. Queridos hermanos y hermanas, imploro particularmente al Señor que conceda a esta región de Oriente Medio servidores de la paz y la reconciliación para que todos puedan vivir pacíficamente con dignidad. es un testimonio esencial para los cristianos que los cristianos deben dar aquí en colaboración con todas las personas de buena voluntad. Os hago un llamamiento a todos a trabajar por la paz. Cada uno como pueda y allí donde se encuentre. el servicio debe entrar también en el corazón de la vida misma de la comunidad cristiana. Todo ministerio, todo cargo en iglesias ante todo un servicio a Dios y a los hermanos. Este es el espíritu que debe reinar en todos los bautizados. en particular con un compromiso efectivo para con los pobres, los marginados y los que sufren para salvaguardar la dignidad inalienable de cada persona. Queridos hermanos y hermanas que sufrís en el cuerpo o en el corazón, vuestro dolor no es inútil. Cristo servidor está cercano a todos los que sufren. Él está a vuestro lado que os encontréis en vuestro camino con hermanos y hermanas que manifiesten concretamente su presencia amorosa que nos abandonará. Que Cristo os colme de esperanza. Y todos vosotros hermanos y hermanas que habéis venido para participar en esta celebración tratado de configuraros siempre con el Señor Jesús. Con Él que se ha hecho servidor de todos para la vida del mundo. Que Dios bendiga al Líbano. Que bendiga a todos los pueblos de esta querida región de Medio Oriente. Amén. 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 Ahora sí, el coro entona el credo. Amén. 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 Reunidos en este día para celebrar las Tine Aventurenza de Dios, para la Iglesia de Medio Oriente, Recemos hermanos Inspirados Por el mismo Dios Una oración que él pueda Escuchar Llega el momento de las peticiones Y damos a Dios por los frutos del sínodo Que el Espíritu Santo mueva la inteligencia Y el corazón de todos los fieles Vaicos de Oriente Medio Y confirme su voluntad Para desarrollar y traducir en obras Todas las orientaciones del sínodo Para Oriente Medio Donde reine la justicia y la paz La justicia y la paz Primo el Señor Primo por el Padre Y los responsables de la Iglesia Por el Papa Benedicto XVI Cabeza de la Iglesia Universal Que se encuentra hoy entre nosotros Y por todos los patriarcas Los obispos Y sus colaboradores A fin de que tengan la luz La fuerza y la determinación necesaria Para velar por la Grey Que les ha sido confiada Que les ha sido confiada Y la conduzcan Los gobernantes de los diferentes países Para que iluminados por el Espíritu Santo Tengan una clara visión de sus obligaciones Hacia sus pueblos Para asegurarles el bienestar Y la cohesión Nosotros te lo pedimos Por los esfuerzos de la paz Roguemos Por los esfuerzos de reconciliación De justicia Y de paz Que se hacen aquí en Medio Oriente Y en todo el mundo Para que alcancen Su plena realización Y para que los actores No se desanimen Y encuentren en ti Rey de la paz Su apoyo Y su fundamento Te lo pedimos Señor Por todos nuestros hermanos Que sufren Por nuestros hermanos Y hermanas Que sufren Todavía hoy La guerra Y otros flagelos Sobre todo en Medio Oriente Para que a pesar Para que a pesar De estas heridas Encuentren La esperanza Y la curación Y encuentren la ternura Experimente la ternura Del buen pastor Y la esperanza Por nosotros mismos, roguemos, por todos los actos reunidos junto al Santo Padre, para que la unidad se consolide alrededor del único Pastor, para que recibamos en esta Eucaristía el don de la paz del Señor y para que seamos testigos, intrépidos y creativos. Dios, que salvas a todos los hombres y no quieres perder a ninguno, escucha la oración de tus hijos y dales la alegría de saberse escuchados por Cristo nuestro Señor. Y así hemos llegado a la liturgia eucarística. Es el momento de las ofrendas y es cuando la comunidad se hace presente en estos representantes. Llevan al altar el pan y el vino que han de convertirse en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Pero ponen además en el altar, en las manos de Jesús, todo lo que son, toda su vida, todas sus preocupaciones, sus aflicciones personales y las de este querido país. ¡Gracias! 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 A veces, como estos son momentos de diálogo prolongado, ¡Gracias!